El Maslamateda es una casa de montaña rodeada de un bosque, a 4,5 kilómetros de cortes de Arenoso, Castellón. Ofrece una terraza con zona de barbacoa, una zona de comedor al aire libre y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Los alojamientos disponen de suelo de baldosa y armario. Los baños privados y compartidos incluyen toallas. Algunas habitaciones tienen una sala de estar con chimenea y sofá. Se proporciona ropa de cama. El Maslamateda cuenta con jardín, mostrador de información turística y aparcamiento privado gratuito. Se pueden practicar varias actividades, como senderismo y ciclismo, en el mismo establecimiento o en los alrededores. Rubielos de Mora se encuentra a 14 kilómetros y el río Minjares está a 16 kilómetros del Maslamateda. Hay varias tiendas y restaurantes en Fuentes de Rubielos, a unos 8 kilómetros del establecimiento. El aeropuerto de Valencia está situado a 73 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com